Un saludo muy cordial para cada uno de ustedes, en esta ocasión voy a compartir la siguiente herramienta llamada Bookure para que podamos aprender desde ellas hacia realimentación frente a las actividades que nos entregan los estudiantes. También es una opción de poder compartir información, mensajes, indicaciones o aspectos específicos del curso que nos puedan servir como orientación para que los estudiantes avancen en el desarrollo de las actividades. Inicialmente entonces ingreso a la página www.bocaro.com. Luego de que ingreso a la página doy clic aquí en el micrófono. Inmediatamente allí comienza a grabar. Hago la grabación pertinente, hago las recomendaciones que deba hacerle a los estudiantes y cuando ya haya finalizado doy clic acá. Luego de que ya está grabado entonces voy a descargar la grabación. Existen varias formas, dos de ellas son el enlace. Yo simplemente puedo copiar y pegar y enviar el enlace a los estudiantes y ya la grabación queda firme. La grabación no se desaparece ni se pierde. O yo la puedo descargar, puedo descargar este audio en un mp3, lo grabo y luego lo subo directamente al correo de los estudiantes. Estas dos formas como lo pueden hacer otra puede ser a través de whatsapp o a través de las redes sociales donde ustedes quieran compartir la grabación de las indicaciones que han realizado. Finalmente, ya para continuar con otra grabación en caso de que necesiten hacer varias en un mismo tiempo, entonces ya simplemente le damos borrar. Borramos de acá y continuamos con la siguiente grabación. La grabación anterior no se va a perder porque básicamente esta grabación es la que nos permite que los estudiantes puedan ingresar a ella en el momento que ellos desean. Muchísimas gracias.